¿Qué es la serotonina? Te voy a hablar de un neurotransmisor que tiene esa denominación. ¿Cómo se produce en nuestro cuerpo? ¿Qué beneficios nos otorga la serotonina? ¿Por qué se le llama la hormona de la felicidad? ¿Cómo podríamos aumentarla de manera natural? Y una pregunta que siempre nos hacen. ¿Se puede suplementar la serotonina? De todos estos temas estaré hablando en este video. Serotonina, la hormona de la felicidad. Y así puedes aumentarla de manera natural. Si quieres llegar sano a los 100 años o pasar de los 100 años, te invito a visitar mi página web. Estoy estrenando página web. Y en la descripción de este video te dejo el link para que puedas acceder directamente. Entremos al tema. ¿Qué es la serotonina? Popularmente se le conoce a la serotonina como la hormona de la felicidad. Realmente es un neurotransmisor. Es decir, es un mediador químico en la transmisión de impulsos nerviosos entre las diferentes neuronas de nuestro cuerpo. Pero, al parecer, también juega un papel de neurotransmisor en muchas partes de nuestro organismo. Esa asociación entre hormona de felicidad, entre hormona del bienestar, y como hormona del aparato digestivo, se le ha conocido desde hace mucho tiempo. Regula el estado de ánimo, promueve sentimientos de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Es decir, que tenemos que hablar de serotonina. La serotonina tradicionalmente ha tenido otras denominaciones y tienen razón. Hormona del amor, hormona del sueño, porque es que también juega un papel muy importante en esa sensación de deseo sexual, de conexión emocional y de inductor del sueño. Además, se le conoce también como hormona de la digestión. ¿Cómo se produce la serotonina? Bueno, la serotonina se produce a partir de un aminoácido que se llama triptófano. Recuerden que los aminoácidos son pequeñas sustancias, sustancias simples, que cuando forman cadenas se produce una proteína. Bueno, hay un aminoácido que se llama triptófano, que es muy fácil obtenerlo a partir de la dieta. Ese triptófano se convierte en 5-hidroxitriptófano, que luego, a través de una enzima, se va a convertir en serotonina. ¿Qué hace la serotonina? ¿Por qué la hormona de la felicidad, del amor, del bienestar, del tubo digestivo? Bueno, la serotonina desempeña un papel crucial en muchas funciones corporales. Y la podemos aumentar de manera natural. Imaginen eso. La regulación del estado de ánimo está mediada por serotonina. Por eso, aquello de la hormona del bienestar o de la hormona de la felicidad. En otras palabras, niveles adecuados de serotonina mejora nuestro estado de ánimo, nuestra disposición y obviamente va a ayudar a disminuir tristeza, depresión o incluso ansiedad. Pero tiene un papel muy importante también la serotonina en el sueño. Es un precursor de la melatonina. Serotonina se puede convertir en melatonina. Y ya sabemos que la melatonina es la hormona del sueño. Regula el ciclo sueño-vigilia. Nosotros podemos aumentar de manera natural serotonina y con eso podemos conseguir mejor calidad del sueño, porque esa serotonina se convertirá más adelante en melatonina. Entonces hay una cadena, triptófano, serotonina, melatonina y todos ellos mejorando nuestros niveles del sueño. Pero además mejora notablemente el movimiento intestinal. El movimiento intestinal es mediado por serotonina. La serotonina se produce allí en el tubo digestivo, en el tubo intestinal y mejora la función intestinal. Si hay movimiento intestinal, los alimentos progresarán más fácilmente, el metabolismo será más rápido y nosotros nos podemos beneficiar de ello. Pero además la serotonina tiene que ver con el apetito. La sensación de saciedad nos ayuda a regular el apetito. Y la ingesta de alimentos está teniendo que ver con la serotonina. Si usted tiene sobrepeso u obesidad, se beneficia de serotonina. Y entonces allí estamos regulando apetito, regulando el peso, regulando y controlando el sobrepeso y la obesidad. Ya decíamos que la serotonina también se produce en las plaquetas. Y las plaquetas se agregan serotonina al momento de necesitarse la coagulación sanguínea. Cuando hay una hemorragia, cuando hay una herida, una lesión. La salud de los huesos se ve favorecida por la serotonina. Desempeña un papel muy importante en la mineralización ósea. Todos estos beneficios dependen de la serotonina. ¿Cómo aumentar de manera natural la serotonina? Bueno, recuerden, si yo tengo triptófano, ese triptófano se va a convertir en serotonina. ¿Y dónde puedo obtener triptófano? Bueno, hay muchísimos alimentos que tienen triptófano. Te voy a mencionar los principales. El huevo tiene altas cantidades de triptófano. Los lácteos, ojalá lácteos sin grasa, tienen buena cantidad de triptófano. Los frutos secos, sobre todo nueces y almendras, muy buena cantidad de triptófano. Calabaza, sésamo, semillas, el salmón, la caballa, el atún, las sardinas, todos los pescados grasos, las carnes blancas, pavo y pollo. Los quesos curados, como parmesano y cheddar, alto contenido en triptófano. Los fermentados, el tofu, el tempeh, la misma soya de lo que podemos hacer fermentado, tiene alto contenido en triptófano. Es decir que si llevamos a nuestra alimentación estos alimentos, nosotros podemos obtener de manera natural triptófano. Triptófano que se va a convertir en serotonina. La hormona de la felicidad, del bienestar, del buen estado de ánimo y de la salud digestiva. Pero hay más, porque podemos mejorar nuestra serotonina si hacemos ejercicio. La actividad física regular aumenta niveles de triptófano. El solo hecho de hacer ejercicio aumenta triptófano. Y triptófano aumenta serotonina. Y serotonina también se convierte en melatonina. Esto es una cadena de beneficios gigante y maravillosa. La exposición a los rayos de luz solar, que todos debemos hacer diario 10, 15 minuticos para aprovechar otros beneficios, también aumenta los niveles de serotonina. Cuando te haces un masaje, esos masajes relajantes, esos masajes que te ayudan a lidiar con el estrés. Miran lo que hacen los masajes. Aumentan niveles de serotonina y reducen la hormona del estrés, el cortisol. Es decir, que un masaje que recibas, serotonina alta, menor cortisol. Cuando haces meditación, relajación, yoga, estás aumentando tus niveles de serotonina. De una manera muy importante. Ahora bien, muchas preguntas sobre serotonina. Y una muy importante. ¿La podemos suplementar? La respuesta es, ¿suplementos de serotonina como serotonina? No tenemos, pero sí podemos suplementar las formas anteriores que se convierten en serotonina. ¿Cuáles son esas formas y cómo las podríamos suplementar? Bueno, recuerden que 5-HTP, 5-Hidroxitriptófano, es un precursor de la serotonina. Y ese se puede suplementar. El L-triptófano es otro suplemento. Es un aminoácido esencial. Y ya sabemos que L-triptófano se convertirá en serotonina. Entonces, esos dos suplementos nosotros los podemos tener en cuenta. Podemos suplementar estos inductores de serotonina y nuestro cuerpo se encarga de convertirlos, obviamente, en serotonina. Cuando nosotros podemos suplementar vitamina D, la vitamina D juega un papel muy importante en la producción de serotonina. Si hay pobre vitamina D o no hay, entonces no habrá suficiente serotonina. Vitamina D se convierte en serotonina. Vitamina D, el complejo B, especialmente la B6 y B12, es muy importante en la síntesis de serotonina. Los ácidos grasos omega 3, muy importantes para aumentar niveles de serotonina. El magnesio y el manganeso, dos minerales muy importantes, se necesitan para producir serotonina. Hacen parte de la conversión del triptófano en serotonina. Los probióticos, esos microorganismos fundamentales en la microbiota intestinal, fundamentales en la producción de serotonina. Entonces, yo no puedo suplementar directamente serotonina, pero puedo aumentar y suplementar los mediadores, los inductores de serotonina. Y de esta manera, yo puedo elevar mis niveles de serotonina. Si estás interesado en aumentar por la vía de la suplementación la serotonina, puedes tener en cuenta estos aminoácidos esenciales que se convertirán en nuestro organismo en serotonina. Siempre que suplementemos, es muy importante que nuestro médico tratante de alguna enfermedad sepa que estamos utilizando esos suplementos. Porque podría haber algunas interacciones entre estos suplementos y algunos medicamentos. Y miren este dato que tan interesante. En muchos casos de depresión severa, los médicos utilizamos cierto tipo de medicamentos que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Eso significa que hay medicamentos que ayudan a aumentar la serotonina en nuestro organismo en casos severos de depresión. Es que depresión es lo contrario al bienestar, a la felicidad. Si nosotros aumentamos los niveles de serotonina, estamos luchando contra la depresión. Sobre todo, casos importantes de depresión. Esto es la serotonina. Esto es cómo lo podemos aumentar de manera natural. Cómo podemos suplementar los precursores de serotonina. Para que nosotros tengamos un estado de ánimo muy alto. Sensación de bienestar. Sensación de felicidad. Una digestión saludable. Rápida. Un movimiento intestinal importante. Si aumentamos niveles de serotonina, lo que viene es sensación de bienestar. ¿Y quién no quiere experimentar el bienestar en su vida? Bueno, eso depende enormemente de la serotonina. Nos vemos en un nuevo video.